Este número difiere totalmente por el presentado el año pasado en el informe final del 2022 por la Policía Nacional. El especialista en el crimen organizado, Jorge Rolón Luna, nos habla de más de 200 casos de sicariato. Esto incluido la cantidad de ataques, por ejemplo, que se dan sin ningún tipo de víctimas, también los ataques que se dan solamente heridos y también los ataques en donde hay fallecidos. Y respecto a los fallecidos, la Policía hablaba de 70 fallecidos durante hechos de sicariato durante el 2022. En cambio, en este registro que tiene este especialista que nos decía lleva años trabajando en la recolección de estos datos justamente, habla de más de 170 fallecidos por hechos de sicariato durante el 2022. Es decir, más de 100 personas que fallecieron en este tipo de hechos, más de lo que contabilizó la Policía durante el año 2022. Y de hecho, respecto a estos números, justamente el departamento de Amambay es el que tiene la mayor cantidad de casos de sicariato con 82 durante el año 2022. Esto obviamente, como decíamos, incluyendo lo que son ataques buscando asesinar a alguna persona, hechos que no terminaron con el fallecimiento de la persona o también los hechos en donde sí se logró el cometido de los sicarios. Y en el área de Asunción y el departamento central, solo en el año 2022, se dieron 22 casos de sicariato, 6 aquí en la zona de Asunción. Esto que es algo que se está hablando justamente, que va aumentando, que va migrando a este tipo de hechos de las zonas fronterizas, los departamentos de Canindeyu, Alto Paraná, también el departamento de Amambay, y se va moviendo más aquí hacia la zona metropolitana. Y en lo que va de este 2023, ya se registraron 19 de este tipo de casos, y el último justamente ya reportado aquí en Asunción, en este fin de semana, en donde resultó víctima el presunto narco Rihuazú. Escuchemos lo que mencionó el especialista en crimen organizado respecto a estos datos, que viene recolectando y que, como decíamos, difiere totalmente con los números prohibidos por la Policía Nacional el año pasado. El año pasado hubo 212 casos de ataques de sicarios. Yo inclusive caracterizo a la actuación de los sicarios de una manera un poco más amplia. Entonces, estos casos incluyen algunos episodios en los que aparentemente el objetivo no fue asesinar, no fue obtener un resultado de muerte. Pero sí el accionar corresponde a asesinos profesionales, a gente que se dedica profesionalmente a esto. Entonces tenemos casos en donde se han ametrallado casas de guardia cárceles, comisarías, casas de policías, personas civiles, ametrallamiento de vehículos, de comercio. De esos 212 ataques hubo 228 víctimas directas. ¿Qué incluye víctimas directas? Muertos y heridos. Y tenemos 175 heridos, siempre en 2022, y perdón, 175 muertos contra 53 heridos. Entonces, estos datos preliminares del año 2023 a mí me indican que en enero hubo 12 casos y en febrero, que aún no ha terminado, hemos tenido 7 casos con el más reciente ocurrido en un estacionamiento de un supermercado. Y conversamos también con otro especialista en contra del crimen organizado, justamente el doctor Juan Martens, y él nos hablaba más que nada de esta migración que se está dando ya desde hace años de los casos de sicariato o del crimen organizado de las zonas fronterizas a la zona de Asunción. Lo que él refiere es que los que buscan los presuntos narcos, los narcotraficantes en sí, que se dedican a esto, es camuflarse entre la gente aquí en Asunción, pasar desapercibido, y incluso hay una especie de aceptación de parte de la sociedad, porque prácticamente nos codeamos con este tipo de personas en los supermercados, en los conciertos, en los centros comerciales, en todo tipo de actividades. Ellos ya están dentro de nosotros y buscan más que nada, de esta manera, una protección social, pasando desapercibido. Aquí en la zona de Asunción, en donde hay más policías, hay mayor cantidad de gente, y pueden pasar desapercibido respecto a este tipo de situaciones. Y también nos hablaba este especialista sobre la inclusión también de la política con el narcotráfico, esta situación que se da y que de hecho tenemos, por ejemplo, exdiputados que están presos, que estuvieron presos, concejales, intendentes municipales y también gobernadores departamentales relacionados al narcotráfico y que en estas elecciones hay una gran posibilidad de que varios candidatos tengan vínculos con el narcotráfico, ingresen al Parlamento para poder cuidar los intereses de estos grupos criminales. Escuchemos lo que mencionó en este caso Juan Martens, otro especialista del crimen organizado, respecto a esta situación que se da, la migración de los grupos criminales de la zona de las fronteras hacia la capital y el área metropolitana. Yo creo que el asesinato en un supermercado, en hora punta, un sábado, implica muchas cuestiones. La primera podría vincularse a que el crimen organizado, cuando decide matar, lo hace en el lugar donde tenga que hacerlo, sin importar presencia de personas, sin importar la concurrencia. Entonces, esto nos lleva a hipotetizar que podríamos tener incluso ataques en otros centros de aglomeración como shopping, plazas, colegios, universidades, que en otros países se han producido. Por otro lado, que Asunción sirve como refugio y centro de operaciones de la gran criminalidad organizada. Que la Policía Nacional es una institución que tiene como fortaleza el manejo del territorio, conoce lo que ocurre en el territorio. Lastimosamente, estos datos no lo usan para el cumplimiento de la ley, sino que lo usan con fines extractivos, para sacar dinero, para cobrar, para enriquecimiento personal. Y el objetivo es que dé anonimato a la ciudad. Al tener más gente, al tener mayores posibilidades de movilización, la gente pasa más desapercibida. Pero más que eso, también es una muestra de que hay tolerancia social. Nosotros nos codeamos en el día a día con personas vinculadas al crimen organizado, y eso no genera repudio. Y el PSC impone reglas y se vincula con gente que está en la política en activo, que forma parte de organismos locales, municipalidades, que están en campaña política para llegar al Parlamento, y es muy probable que lleguen al Parlamento.